Hola, ¿tienes un minuto? Esta semana te hablo del informe del barómetro Edelman Trust 2022 que acaba de salir y que por desgracia se titula que la desconfianza va en aumento y se refiere sobre todo no tanto a las marcas, que es un tema que ya hablaremos en otro momento, sino sobre todo a las instituciones. ¿Cuáles son las cuatro instituciones que mide el barómetro Edelman? Pues las empresas por un lado, las ONGs, los gobiernos y los medios de comunicación. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando? Pues que sobre todo los gobiernos y los medios están promoviendo, están alimentando, por decirlo así, esa desconfianza de una manera brutal. Y por otro lado, las empresas y las ONGs se están convirtiendo en los máximos generadores de confianza y por tanto en la esperanza blanca para la confianza. Bien, esta desconfianza se puede arreglar, para ello pues digamos hay tres niveles de responsabilidad importante. Por un lado, los gobiernos tienen que fomenten esa confianza, que fomenten un poquito más la transparencia para que todos sepamos qué es lo que está pasando a tiempo real, pero sobre todo que ejecuten acciones para evitar temas como el COVID, el cambio climático, la desigualdad, etc. Por parte de los medios de comunicación aquí es muy importante también evitar las fake news y evitar sobre todo el clickbait. Por parte de las empresas es importante que se fomente la conectividad y por parte de las ONGs hay un rol importante para mejorar la confianza, sobre todo con cómo acabar con el COVID de manera equitativa en todas partes del mundo. Y pues nada, sin más te dejo hasta la semana que viene con estos caballos.